Vamos a disfrutar de buena salsa hoy, vamos a disfrutar de buena melodía Vamos a ver a esa gente chingosa, gente madera que anda por ahí desde hace rato pidiendo ese tema Y vamos a gozar a la vida esta noche sin traer Muchas gracias, vamos con toda, muchas gracias a todos Un aplauso para ustedes, familia Un aplauso para ustedes, familia Bueno, familia, gracias ¡Gracias! 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 de la playa díselo díselo para nadie vamos a hacer la playa díselo de la playa díselo díselo ¡Gracias!